Bueno, el artesano es una tienda que está en la calle del Picacho, ¿en el número? Número 5 En el número 5, al lado del pub Magma Tiene muchísima ropa, toda ella bastante artesanal ¿Qué nos contaría de la ropa que vende, Malú? Bueno, la ropa es, se trae especialmente de Tailandia, de India, de la península Y, bueno, nuestra especialidad es la artesanía, trabajo de mi cuero especialmente Arbaca, plata, todo con productos naturales Y, bueno, también aportan muchísimos artesanos de toda la isla Arbacés, artesanos, artistas Y, bueno, van a alfilar unas chicas con mucha alegría y muy locos de filen Bueno, pues muchísimas gracias, Malú Veréis que os gusta, es muy especial la ropa de Malú, muy, muy especial Tiene un aire así como un poco hippie, pero muy, muy curioso Así que espero que lo disfruten Fuerte el aplauso para ella y música del artesano, por favor ¡Viva Malú y Blanca, su madre! ¡Viva la madre que se parió, Malú! ¡Jabe Torera!